Este video contiene spoilers mayores de WandaVision, quedas advertido. Algo de lo que seguramente te enteraste, gracias a la impresionante cantidad de memes que esto generó, fue la llegada de Pietro Maximoff, o Quicksilver, a WandaVision. Es una parte importante de la trama, que ocurre al final del episodio 5. Aquí, durante una discusión entre Vision y Wanda, alguien toca el timbre, y cuando Wanda abre, resulta ser su hermano, que llegó sorpresivamente muy al estilo de una serie de comedia. Solo que, no es su hermano Pietro, no exactamente. Es alguien que dice ser Pietro Maximoff, y tiene sus mismos poderes, pero se ve y actúa de forma completamente distinta al Pietro Maximoff que ya conocíamos. Lo que es más raro es que es un hecho conocido que el Pietro Maximoff real había muerto 8 años antes, en los eventos de Era de Ultron, por lo que era bastante extraño que apareciera de nuevo, pero con otra cara. Fuera del show, la comunidad estaba sumida en el caos, porque este nuevo Pietro Maximoff estaba siendo representado por Evan Peters, que es el actor que representa al Quicksilver del universo de las películas de X-Men producidas por Fox. Es un héroe compartido por ambas franquicias, pero es un personaje completamente distinto en las películas de X-Men. El Quicksilver de Evan Peters era probablemente el personaje más querido de esas películas, y desde hace rato se venía hablando de la posibilidad de que Disney introdujera a los X-Men al universo cinematográfico de Marvel, ya que hace casi dos años completaron la compra de Fox, y así obtuvieron los derechos de uso de esos personajes. A eso le añadimos que se nos había confirmado que WandaVision estaba conectado directamente con una nueva película titulada Doctor Strange en el multiverso de la locura, por lo que todo apunta a que abrirán el multiverso eventualmente. Todo el mundo coincidía en que esa sería una excelente forma de unir la continuidad de X-Men con la del universo cinematográfico de Marvel, por lo que parecía lógico que este nuevo Quicksilver que vimos en WandaVision fuese el Quicksilver de otro universo bajo la influencia del Hex, la burbuja de realidad de Wanda. Y tenía bastante sentido, ya que este nuevo Pietro tenía sus característicos poderes de supervelocidad y era básicamente el mismo personaje con la misma personalidad y la misma cara que el Quicksilver de los X-Men. Durante los próximos episodios solo se añadiría más al misterio, ya que Wanda no sabía de dónde había salido este nuevo Pietro, y aunque estaba consciente de que no se veía igual, estaba tan confundida que simplemente lo aceptaba como parte de su nueva realidad. Al final del episodio 7 vimos que Agatha era la que había orquestado la llegada de este nuevo Pietro, y que aparentemente él trabajaba para ella, ya que lo vimos atrapar a Monica Rambeau. No fue sino hasta el último episodio, que salió el viernes pasado, que se nos dio una explicación bastante limitada que dejó muy divididos a todos los que hemos estado viendo WandaVision las últimas semanas. En esa escena vemos que este Quicksilver tiene atrapada a Monica en su casa, y ella se da cuenta que ese no es Pietro. Su nombre original es Ralph Boner, algo que ella descubre gracias a una foto y una factura del servicio de energía que encuentra entre otros papeles. Monica nota que el collar de Ralph emana una energía muy extraña, y el destruirlo rompe el control que Agatha tenía sobre él, lo que hace que pare de pelear, y Ralph le pide a Monica que le perdone la vida. Eso es lo último que vemos sobre él, y a primera vista parece una respuesta bastante clara, aunque un poco decepcionante. Evan Peters no está representando un Quicksilver de otro universo, solamente a un hombre normal llamado Ralph, que resultó ser el vecino de Wanda, y Agatha se aprovechó de él para confundirla y hacerle parecer que vivía en Westview desde antes. Recordemos que Agatha siempre mencionaba a su esposo Ralph, que nunca apareció. Ese Ralph no es más que el hombre que vimos haciendo de Quicksilver, y Agatha lo usaba como frente para justificar su presencia en Westview. Ralph no es especial, nunca lo fue, y Marvel simplemente está repitiendo lo que hicieron con el mandarín en Iron Man 3. Pero muchas personas piensan que hay mucho más detrás de él, y a decir verdad parece intencional. Para empezar, Ralph tiene supervelocidad, que no es algo muy normal que digamos. También era básicamente el mismo personaje que el Quicksilver del universo de los X-Men, y aparte tenemos el problema de su nombre. En la escena del episodio final, su apellido se trata como un chiste, porque en inglés, Boner es sinónimo a erección, y a Ralph le parece gracioso. De hecho, Monica encuentra una foto de Ralph con su nombre debajo, lo cual es extremadamente raro. Digo, ¿cuántas personas conoces que guarden en su casa una foto impresa de sí mismos marcada con su propio nombre? ¿Y a cuántas de esas personas les parecería gracioso su propio apellido? Esto llevó a muchos a teorizar que Ralph Boner no era su nombre real, y lo que es aún mejor, que era en realidad el individuo desaparecido del caso que llevó a Jimmy Woo a Westview. Pero esto último requiere algo de contexto. Hacia el inicio del episodio 4 se nos introduce a la gente del FBI Jimmy Woo, que había aparecido anteriormente en Ant-Man and the Wasp. Jimmy explica que tenía posicionado en Westview a un miembro del programa de protección de testigos, que había desaparecido misteriosamente. Esto inicia una investigación por su parte, y hace que S.W.O.R.D. y el FBI se enteren de lo que sucede en Westview. Por esa razón, muchos creen que esta persona desaparecida era solamente una excusa para tener a Jimmy Woo en Westview. La desaparición no es mencionada de nuevo, y esto nunca se resuelve. Pero la información que tenemos encaja perfectamente con Ralph como el testigo desaparecido. El apellido Boner se le hace gracioso porque lo es. Seguramente lo escogió él mismo justo por eso. Y eso también explicaría la foto con su nombre. Hace par de veces nueva identidad, dada por el gobierno. Pero eso no explica sus poderes, ni que sea igualito al Quicksilver del universo de los X-Men. Y aunque podríamos suponer que es Quicksilver pero incorporado al programa de protección de testigos, eso tendría aún menos sentido. Quicksilver no es el tipo de persona que requiere protección así. La realidad es que es solamente hasta aquí que llegan las evidencias y las ideas bien fundamentadas. Eso no significa que no podamos encontrar respuestas para las incógnitas que quedan. Digo, podemos decir que Ralph obtuvo sus poderes de supervelocidad de la misma forma que Mónica recibió sus poderes locos, gracias a la magia de Wanda. Incluso, hay una teoría que dice que Wanda le dio sus poderes inconscientemente, ya que como ella creía que él era Pietro, proyectó las habilidades de su difunto hermano en este nuevo Pietro. O es posible que todo fuese culpa de Agatha o algo así. O incluso que el collar era el que le daba sus poderes. Pero el punto es que no es claro. Y creo que eso no es solamente una coincidencia, o algo que se le pasó a los guionistas. Verás, aún después de explicarlo a medias en el episodio final, Marvel dejó el tema en el aire. Además de eso, ellos sabían que todos íbamos a pensar que era una pista hacia el multiverso, ya que se había mencionado que WandaVision se conectaba con la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Era la teoría más lógica, y es más que obvio que Marvel usó eso para mantenernos creyendo que era Quicksilver, de manera similar a como usaron el multiverso para esconder la trama real de Spider-Man lejos de casa. Pero es obvio que no fue solamente un cameo sin sentido mezclado con un chiste inmaduro. O al menos eso pienso yo. Para empezar, tenemos que darnos cuenta que esta historia solamente iba a funcionar si el actor era Evan Peters. Si en el episodio 5 el que estaba en la puerta era cualquier otro actor, excepto por, tal vez, el actor original de Quicksilver, todos nos habríamos dado cuenta que alguien le estaba engañando, y que ese no era Quicksilver. Evan Peters le dio una credibilidad única a la idea de que efectivamente estábamos viendo a Pietro, así fuese de un universo alterno. Eso hacía que nosotros, como audiencia, compartiéramos esta esperanza mezclada con confusión que siente Wanda hacia su hermano resucitado. Es demasiado bueno para ser verdad, pero ella quiere creer que Pietro está de vuelta. Entonces, no fue algo que hicieron porque sí. Así Ralph Bowne resulte ser solamente una persona cualquiera, el casting de Evan Peters tenía sentido. Y no solo tenía sentido por eso, también encajaba bastante bien en la temática de sitcom que manejaba WandaVision. En las sitcoms existe algo llamado casting gag, que no es más que la aparición de un actor icónico o especial que funciona como parodia o referencia a otros de sus roles importantes. En este caso, tener a Evan Peters como un Quicksilver falso es la definición de un casting gag. Pero también pienso que existe una tercera razón. Los guionistas del universo cinematográfico de Marvel se han vuelto bastante buenos en dejar material sembrado aquí y allá para poder utilizarlo cuando lo necesitan. Teniendo un testigo desaparecido y a Evan Peters como Ralph, dejan abiertas varias posibilidades para más adelante. Es obvio que el multiverso tendrá mucho que ver con Marvel de aquí en adelante, gracias a la película de Doctor Strange y la escena postcréditos de WandaVision, donde Wanda escucha a sus hijos. Es una teoría muy popular que Wanda abrirá el multiverso en busca de versiones alternas de sus hijos, o incluso de su difunto hermano. Así que, de una u otra manera, Marvel podría aprovechar a Evan Peters. Digo, podría ser tan simple como que Ralph Bohnert se ve como el Quicksilver de Fox, y cuando Wanda encuentra el Quicksilver de Fox real, le tenga mucha desconfianza, porque ya la habían engañado una vez. O podría ser otra cosa, podría ser la forma de incorporar a otro velocista al MCU. Digo, Ralph obtuvo poderes de supervelocidad, y no es tan loco considerar que los pueda conservar, como le pasó a Monica. Así, aunque fuese una persona normal antes, se puede convertir en un velocista más adelante. De hecho, existe la teoría de que es la versión de Speedball del universo cinematográfico de Marvel, lo cual es raro, porque a pesar de su nombre, Speedball no tiene supervelocidad. Speedball es un mutante llamado Robbie Baldwin en los cómics, y comparte las mismas iniciales que Ralph Bohnert. Incluso, es un actor, y en el caso de que resulte que Boner sea su nombre real, eso podría explicar de otra forma la foto en su casa. Aunque no me explico qué hace un actor en una ciudad tan pequeña como Westfield, o es posible que Ralph sea simplemente el origen de otro velocista, que obtiene sus poderes gracias a Wanda. Pero hay algo que no he visto discutido en ninguna parte, y es que Monica encontró su foto y sus documentos antes de que la burbuja de realidad de Wanda fuese cerrada. Y esto es increíblemente importante. La burbuja de realidad, o el Hex, como le decimos de cariño, cambia absolutamente todo para que encaje con la narrativa de Wanda. Hay una posibilidad muy real de que el nombre de Ralph Bohnert y todo eso solo sea otra ilusión dentro del programa de televisión que creó Wanda, para que encajara con los comentarios de Agatha, sobre Ralph. Así, es posible que ni siquiera se llame Ralph Bohnert, y que esa foto se vea distinta en la realidad, siendo una ficha policial o algo así en vez de una foto normal con su nombre debajo. El punto es que Ralph es especial. No es afectado ni actúa como los otros civiles, no aparece en la escena final en la que los civiles le suplican a Wanda, y además de que parece ser un testigo bajo protección por el FBI, su historia no tuvo resolución real. Siendo realistas, lo más probable es que Marvel usó a Evan Peters para confundir a la audiencia, manteniendonos distraídos con teorías locas, pero también para dejar abierta la posibilidad de volver a usar el personaje en el futuro. Es obvio que eventualmente incorporarán a los mutantes al universo cinematográfico, y aunque no es claro cómo será, es decir, si será a través de un multiverso o si empezarán a aparecer mutantes aquí y allá, tener la posibilidad de usar a Evan Peters como un velocista es algo que tiene mucho sentido. Y por eso es que pienso que no es la última vez que vemos a Ralph Bohnert, si es que ese es su verdadero nombre. Solo espero que recibamos algún tipo de resolución eventualmente, de una manera u otra. Así que, espero que este video te haya gustado. Hoy quise hablar por primera vez del universo cinematográfico de Marvel, y si te gusta este contenido, tal vez pueda hablar de vez en cuando de ese maravilloso universo compartido. Entonces, como siempre, te invito a que dejes los misterios misteriosos que te gustaría ver resueltos en los comentarios. Dale like si te gustó, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.